¡Hola Teguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Bueno, el día de hoy traigo de invitada, como pueden ver, a mi queridísima amiga Lucía, la cual me acompañó en un video anterior, en vivo, a hacerme un maquillaje de Katrina. Y bueno, si prefieren su nombre en coreano se llama Chiyong. Mucho gusto, Chiyong. Mucho gusto. Le da penita. Es como que la primera vez que sale a grabar así en la calle, en medio de la gente. Y bueno, espero que la comprendan, como que no quiere ver mucho en la cámara, me está ignorando. Pero bueno, el tema de hoy es, mi amiga no puede comer comida mexicana. Y me imagino que muchos dirán, ¿pero por qué? No entiendo. Durante el video les voy a ir contando por qué, pero mientras vamos a ir a comer comida coreana, porque pues como les digo, no puede comer comida mexicana. Así que bueno, acompáñenos hasta el final de este video porque va a estar súper, súper delicioso y aparte muy interesante. ¡Vamos! El día de hoy decidí traerla a este restaurante que es un restaurante coreano que se llama Koginara. Vamos a ver qué tanto hay por aquí. ¡Vamos! Ya estamos aquí. Por fin vamos a comer comida coreana. Sí, por fin. Tanto esperaba comer comida coreana. Bueno, les voy a ir contando poco a poco y mientras también les voy a ir enseñando cómo es la comida coreana, cómo se come y bueno, específicamente en este lugar que se come la carne al estilo coreano. Entonces les voy a ir enseñando y les voy a ir contando por qué es que mi amiga no puede comer comida coreana. Y es algo que también a mí me pasó. Bueno, este lugar tiene una parrilla así en las mesas. Como pueden ver aquí, nuestra mesa tiene algo así. En otras mesas también lo tienen. Y aquí es en donde se prepara la carne que ahorita nos van a traer. Bueno, ya nos trajeron nuestras carnes y nos vamos a subir a la parrilla. Se disfruta muy, muy, muy rico. De las carnes que pidieron fue lo que es el han yong sal, que es parte de la papada que se encuentra ahora sí que entre lo que es el cuello y la cabeza. Tenemos también lo que es la tripa que viene siendo el intestino. Y por último lo que es el galbi, que son las costillas sin hueso cortadas como en punta. Manejamos tres tipos de buffet. En su caso de usted fue un buffet B. En el caso de lo que es buffet C, vas a encontrar lo más tradicional, lo que es yanion galbi, que es costilla en soya. O también lo que es el anchan sal, lo que es la rachera. Ya sea natural o marinada, vas a complementar también con algunos chorizos. El ribeye también lo encuentras. Y en el caso del buffet A, encuentras lo que es el zangrepsal, el chadol baggy, el uviopsal, que es cocino con cuero. Y lo que es el sogalbico, es la costilla de res en corte nacional, el corte mexicano. Y este tubo que tenemos aquí, que sube y baja, es para sacar el humo que sale de la carne, para no llenar todo el lugar, todo el restaurante de humo. Entonces es un sistema muy, muy bueno y muy inteligente, muy astuto, yo diría. Cada mesa lo tiene. De hecho, si ustedes son seguidores desde hace un tiempecito, se les hará muy familiar este lugar, porque ya habíamos grabado anteriormente con Luisito Comunica. Entonces, sí, lo habíamos traído, lo habíamos hecho probar estas carnes, también le habíamos hecho probar soju, que es la bebida alcohólica más tradicional de Corea. Bueno, ahorita vamos a esperar a que se prepare toda la carne. Estas son algunas de las cosas que nos dan, y esto no se paga, esto es como lo que te da siempre en los restaurantes coreanos. ¿Qué tal? Este de los restaurantes se come muy bien. Se come muy bien, como así, muy rico. Muy rico. Yo les voy a enseñar cómo es que se come esta carne, muy al estilo coreano. Agarras uno de estos, que es como lechuga. Este se llama sangchul, pero pues podrían agarrar uno parecido, igual sirve. Se come muy rico igual. Entonces, agarro un trozo de carne, lo pongo aquí encima. Por cierto, partí la lechuga en dos porque estaba muy enorme. Y aquí yo le pongo algo que se llama tenjang, que es algo así. El color no está muy bonito, pero le da como que el sabor. Es como la salsa, que se come mucho aquí en México, pero en Corea. Y además hay gente que le pone chile, pero creo que este va a picar mucho. Entonces, si me como este, creo que voy a tener que cancelar el video. No voy a poder hacer nada, entonces mejor no lo como. Y aparte, kimchi. Este sí tiene que llevarse a fuerza, a fuerza. Kimchi. Ajo tampoco porque siento que me va a apestar la boca, entonces no. Estas cosas llevan y a algunas personas le ponen arroz o le ponen más condimentos. Entonces, a su gusto, pero es como si fuera un taco coreano, pero con lechuga. Provechín. Y bueno, de una vez les digo que este video no es video promocional, así que no se preocupen. Esto es porque en verdad es muy, muy, muy recomendado por Jax y por muchos coreanos aquí en México. Y bueno, les voy a ir contando un poquito sobre mi amiga, porque es que no puede comer comida de aquí todavía. Tengo solo tres meses y llegué a México. Por eso no he podido probar comida mexicana. Solo los tacos de suadero y pastor. Y la verdad es que no me gustó mucho. Por eso al menos tengo que comer comida coreana. Una vez al día. Porque si no, de verdad, me siento muy vacía. También nos acaba de llegar esto que se llama bul naengmyeon. Que es como fideo en sopa helada. Como pueden ver, esos son trozos de hielo. Esto generalmente se come mucho durante el verano en Corea. Y bueno, igual se puede comer en cualquier temporada, pero en general sí se antoja más en verano. Porque pues sí, es comida fría. Y también cuando se come carne de este tipo. Se acompaña mucho con este fideo. Voy a intentar de ir comiendo espacio. Y mientras les voy contando. Porque bueno, este lugar tiene promoción de buffet los martes y jueves. Entonces sí, hoy es jueves. Esto se grabó el jueves. Entonces pedimos buffet. Lo cual, pues sí nos trajeron bastante comida. Entonces para poder aprovechar al máximo, pues vamos a ir despacio. Y les voy a ir contando que también esto me pasó a mí cuando yo apenas llegué a México. A pesar de que no tengo como que la memoria muy clara. Porque obviamente cuando llegué a México yo era una bebecita. Tenía seis años. Pero sí recuerdo algunos momentos en los cuales yo recuerdo cuando yo iba con mi mamá. Como que al mercado aquí en México. Como que los olores, la verdad, como que me provocaba un poco de asco. Porque el olor, o sea, yo no estaba acostumbrada a oler este tipo de cosas. Y estos olores eran como los olores de los tacos, quesadillas. Todas las comidas que se venden en el mercado. Y esto la verdad, creo que fue bastante tiempo. Yo creo que, por ejemplo, el mole me empezó a gustar después. O sea, ya cuando ya estaba grande. Como que en la secundaria más o menos. Porque antes sí, de verdad, no lo podía comer. Ahora sí es una de las comidas que más disfruto comer. El mole me encanta. Entonces sí como que cuesta trabajo adaptarse a la comida y todo eso. Y creo que es muy entendible que mi amiga ahorita no pueda comer comida mexicana. Lo siento chiquitos, me agarró el antojo. Entonces voy a comer un poquito de esto. Esto generalmente se parte. Porque el fideo es muy, muy largo. Y es difícil de pasarlo. Entonces se corta a la mitad. Y aquí como vieron se le pone vinagre y también una salsa que se llama chota. Que es como wasabi. O sea, es un sabor muy fuerte. Recomiendo que no le pongan mucho porque sí te va a hacer sufrir la nariz un poco. Todos estos trocitos son como hielos. Ya un poquito derretidos en la sopa. Como pueden ver, es un fideo como muy delgado. Y también se estira como, es como muy elástico, yo diría. Y por eso es un poquito difícil de pasarlo si no lo cortas. Entonces, córtenlo siempre. Bueno, de este lado, al ladito, de hecho, me encontré a unos seguidores. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. ¿Ya conocieras el lugar? Ya, ya lo conocíamos. ¿Y les gusta la comida coreana? Sí, mucho, mucho. ¿Y lo tienes? Es muy rico. ¿Y lo tienes tu comida favorita? Yo creo que el kimchi es por lo que venimos. ¿En serio? Es que, bueno, realmente todo es muy bueno. Pero el complemento, como que mejor es esto. Y la sopa. La sopa de kimchi. En realidad, todos los cortes son muy, muy ricos. Y la atención de los miseros es muy buena. Ella fue la que me invitó una vez. La primera vez que me fue en mi cumpleaños. Y me sorprendió, la verdad. Esto es chiquísimo. No se lo pueden perder. Está muy rico aquí. Una cosa que más les gusta de Corea, ¿qué sería? Yo creo que la gente, su arquitectura, la cultura. Mucho gusto. Gracias, realmente. Así es, chiquitos. Como escucharon a Lucía, pues les cuento que también hasta la fecha mis papás, en mi familia, como que todos los días, al menos una vez al día hay que comer comida coreana porque es como que nuestro cuerpo lo pide. Porque si no lo comemos nos sentimos muy vacíos. Entonces, sí, a pesar de que ahorita nos encanta la comida de aquí y siempre lo buscamos, también necesitamos comer comida, pues de nuestro país. Es algo como raro. De pronto ustedes cuando vayan a otro país y vivan por un tiempo por ahí, siento que van a buscar muchísimo su comida porque en verdad, o sea, no puedes dejarlo de un día para otro y olvídate de eso. Pero bueno, les cuento que ya terminamos de comer. ¿Estás lista para el postre? Bueno, acabamos de salir del restaurante y también incluyen una cafetería donde venden postres, etc. Una de las cosas que yo podría recomendar, un postre muy coreano sería el bingsu. ¿Tienes bingsu? Sí. ¿De qué tienes? Tengo que verle en café, chocolate, fresa, frijol, mango. ¿De mango se puede? Chico, ¿verdad? Sí, o sea, como que queremos, pero tampoco queremos porque estamos súper llenas, pero igual queremos, entonces vamos a querer. Yo disparo, o sea, tú pides lo que quieras. Segura. Ok. Me traen un tres de cuchara. ¿Tres cuchara? No sé por qué tres, pero sí, nos trajeron tres. Y este es el famoso bingsu que se come muchísimo, muchísimo en Corea también. Y también se disfruta mucho durante el verano. Para los que se preguntaban qué tipo de postre es, de qué se trata, pues les explico brevemente. Es como hielo, así rayado, muy, muy, muy chiquito, pero bueno, estos días también lo hacen como con leche, leche congelado, lo congelan primero y después lo rayan con una máquina, entonces ya sale algo así y lo preparan con frijol dulce que ya les salió y he contado varias veces que el frijol dulce lo usan muchísimo en Corea para hacer postre. En esta ocasión, pues, no pedimos frijol dulce, pedimos de mango, porque pues estamos en México, hay que comer mucha fruta. Poco más que unos minutos más tarde. Ya que todos hemos salido y está lloviendo ahorita. Está lloviendo. Está lloviendo, o sea, cispiando, pero bastante. Entonces ahorita vamos a ir ya a la casa. Miren la diferencia de tamaño, miren, me lleva como 20 centímetros casi, pero bueno, espero que la alcancen a ver bien, no sé si tengo que hacerle así, no sé. También les quiero contar, preguntar también si les gustaría que hiciera un video, pero en donde la lleve a probar comida así 100% mexicana, no necesariamente tacos, porque pues como les dijo, ya los probó. Qué tal como unas enchiladas de mole y algo así, creo que estaría muy, muy bueno. Y ver su reacción, o sea, yo quisiera ver cómo reacciona con todo esto. Entonces, si quisieran ver algo así, comenten en los comentarios. Bueno, chiquitos, ya estamos en el Uber, escapamos de la lluvia. Y pues nada, hasta aquí queda el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido algo más de Corea. No olviden suscribirse si todavía no son parte de esta familia. Recuerden que los queremos muchísimo, cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!